C D.A. Temperamento Mi corazón en letra Estas son palabras que salieron desde el fondo de mi corazón Y dice Antes podía escribir tan rápido como pensaba Y lo pienso mil veces antes de escribir una palabra Será que ya no tengo inspiración Será que la letra no sale ya del corazón Solo en mi habitación peleando conmigo mismo Será que hoy pido perdón o sigo con lo mismo No quiero lanzarme al abismo, necesito a Cristo Hay un vacío que no llena un vacío tamaño Dios Mi espíritu anhela la voz de su creador Mi alma hambrienta y sedienta en la de su Señor ¿Por qué esperarme? ¿Por qué amarme? Angustiado deseo que no sea demasiado tarde Veo como el planeta arde y bajo la mirada Veo bastantes injusticias y no hago nada Deprimido o con la cara en la almohada Tal vez no soy lo que pensabas Dios cambia mi corazón Dame uno de carne conforme a tu corazón Deseo hoy Dios cambia mi corazón El mío es mentiroso, requiere administración Aquí estoy Dios cambia mi corazón Si tan solo tocara el borde de tu manto sanaría yo Dios cambia mi corazón Tal vez se encuentre roto Más que ama mi corazón Te amo Dios Sé que soy un trabajo en proceso Una vasija rota en las manos del alfarero Un ser humano con millones de defectos Agarrado de la mano de un Dios que es perfecto Límpiame de mis pecados Señor De misericordia de tu siervo te lo pido por favor Sé que no te he llamado Sin comunicación, sin oración Qué difícil hacer la canción Más me confieso delante de los hombres A veces por vergüenza mi persona se esconde Tuve miedo, más mi alma reconoce La voz de su pastor que me llama con amor I just don't get it, no puedo comprenderlo Tú siempre estás dispuesto a recibirme de nuevo Me dices hijo, bienvenido a casa Me abrazas, me besas, me amas No me rechazas, tú me levantas con ternura Hay un virus en mi corazón y tú eres la cura Jesús, llévame a las alturas Cambia mi corazón, hazme una nueva criatura Dios cambia mi corazón Dame uno de carne conforme a tu corazón Deseo hoy, Dios cambia mi corazón El mío es mentiroso, requiere administración Aquí estoy, Dios cambia mi corazón Si tan solo tocara el borde de tu manto Sanaría yo, hey Dios cambia mi corazón Tal vez se encuentre roto Más te ama mi corazón Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Te amo D.A. Daniel Ortega Mensajero de Cristo Crew Temperamento Amén